Si alguien tuvo canciones conocidas fue Marciano Cantero, que ya tiene su lugar en el departamento de Maipú. Con esto está Pablo Gamba. Pablo, querido, adelante. Es así, te alegro, te agrego una palabra más, ¿sí? Un hermoso lugar, porque realmente este auditorio ha quedado bárbaro, ¿sí? Ya se inauguró y estamos pisando justamente el auditorio Marciano Cantero. Estamos con el intendente de Maipú, Matías Estebanato. Bueno, sin duda ha sido una gran incorporación que va a tener ahora el departamento. Esto es el primer auditorio municipal. Muy buenos días, gracias por recibirnos. Muy buenos días, Pablo. Buenos días para todos los chicos que están en el estudio, tan, Agustina. La verdad que estamos muy alegres. Este auditorio, como dijiste, Pablo, es el primer auditorio municipal. Y esto se suma a una serie de obras que venimos haciendo en el municipio. Ustedes saben que el año pasado nosotros inauguramos el polideportivo Diego Maradona. Ahora estamos remodelando todo el casco céntrico de Maipú. Se está haciendo la obra de cloacas en el este, que va a beneficiar a más de 25.000 vecinos. Y muy cerquita estamos empezando ya con la construcción de un colegio, de un edificio que se va a hacer con fondos municipales. Así que el plan de obra en Maipú, Maipú crece. Maipú está avanzando y obviamente que esto fue algo muy lindo del sábado y muy emotivo. Matías, sin dudas emotivo por todo lo que ha pasado, por lo que han dejado los Enanitos Verdes en todo el mundo. Y teniendo en cuenta que aquí van a poder pisar este escenario muchas bandas, la capacidad es bastante grande, ¿no? Sí, tenemos una capacidad para más de 600 personas. Y no solamente el auditorio tiene esa capacidad, también tiene 8 salas individuales para que las organizaciones sociales de Maipú puedan utilizar cada una de esas salas individuales. El Rotary Club, el Club de Leones, las chicas, digo yo, de Acunar, porque son las mujeres que trabajan con el Hospital Parisien, las organizaciones de Co-Club. Esto aparte de ser un gran auditorio va a tener también un espacio de co-working para todas las ONGs de Maipú y del Gran Mendoza, porque muchos ya nos están pidiendo lugar también. Es lo que estamos observando, ¿no? Los números allí son distintas salas para co-working. Claro, son salas individuales, las organizaciones sociales vienen, se inscriben, nos dicen qué día las necesitan. No sé, por ejemplo, la gente del Rotary los días jueves a las 9 de la noche necesitan la sala y van a contar con alguna de las 8 salas y hay una sala ejecutiva también. Veía que hay tribunas en el lugar, qué lindo porque también se pueden, estas tribunas, sacar del lugar si es necesario y si no, dejarlas allí que permite una mejor visión. Sí, tal cual, la función de las tribunas es para que se puedan utilizar en el auditorio, pero también como son plegables, este espacio libre lo vamos a utilizar en la mañana para todos nuestros estudiantes universitarios, para que se puedan juntar a estudiar en el auditorio. Este auditorio va a contar con internet, obviamente que tiene un servicio de aire acondicionado para el verano, de calefacción para el invierno, así que nosotros queremos que este sea el verdadero punto de encuentro de la cultura de Maipú y obviamente también de a poquito se va a ir transformando en un punto de encuentro de la cultura de Mendoza. Ha sido, la verdad que fue muy lindo lo que pasó el sábado con la familia de Marciano Cantero y con todos los seguidores de los Enanitos Verdes, así que espero que el ejemplo de Marciano sirva como faro para futuros artistas locales del departamento y de la provincia, para que tomen su ejemplo. Es así, y no dejar de pasar, digo, este dato, no solo puso este nombre a la municipalidad, sino que ustedes les cedieron justamente la posibilidad de que los vecinos decidan cómo querían que se llame el auditorio. Tal cual, fue así, nosotros el nombre lo podríamos haber definido nosotros solos desde el Ejecutivo, pero tomamos la decisión que fueran los maipusinos quienes votaran y por amplia mayoría terminó ganando Marciano Cantero, por lo que representó Marciano Cantero para la cultura de Mendoza y yo creo que no solamente para Mendoza, para la cultura de Argentina. Fue un mendocino que pudo cruzar los límites de nuestro país, reconocido a nivel internacional y un grande con la humildad que tienen los grandes. Sin duda, Intendente, muchas gracias por recibirnos. Gracias a ustedes y están todos invitados a que vengan a disfrutar del auditorio Marciano Cantero. Bueno, la palabra hasta allí de Matías Estebanato, sí que es el Intendente del Departamento de Maipú, con este gran auditorio que ya pueden disfrutar, no solo los maipusinos, sino que todo Mendoza, porque realmente la capacidad es para más de 600 personas y quedó espectacular como ustedes lo pueden observar, Tano. Muy bien Pablo, muchas gracias, saludos al Intendente.